Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360 grados, es jueves 10 de septiembre año 2015, don Freddy Sandoval, jovencito, usted como está, bien, la calor, arreciando, amenaza una vaguada desde mañana, a ojo a la y caiga, a cada rato dicen eso y no llega nada, allanta muchísimo, este fenómeno del niño tiene esta situación con mucha sequía, mucho calor y no solamente aquí como digo varias veces, no, en toda la región, temperaturas récord y esta semana temperaturas récord en Nueva York, igual en Europa, bueno, hay una situación de mucho calor y hay en República Dominicana, por Asia que está la niña, por Asia que está la niña y por este lado el niño, porque ellos ya se turnan, por allá hay lluvia abundante y mucha gente ahogada, un monzón que comenzó en marzo y no se ha terminado todavía, el monzón suele durar 2 o 3 meses, lleva 6 y está la zona de la India, parte del norte de África, China, Japón, con inundaciones constantes y lluvia abundante desde hace meses. Mire Oscar, quería consultarlo como usted es de los facultos de la política nacional. No, te equivoco de consulta, yo no soy faculto de nada, yo soy, aprendo con usted, yo vine aquí a aprender, esto es un pupitre, usted ha que deje su historia. Porque entonces, él está oyendo dos versiones que se parecen, pero son encontradas. Llévese la peor. Que en el PRM están listas las ambulancias para recoger los heridos que han quedado de la alianza PLD-PRD. Sí, eso es verdad. Y entonces, que en el PLD-PRD tienen lista el 911 para recoger los heridos del auditorio creado en el PLD con Héctor Guzmán, Toni Peña, que han ido sumando todas esas cositas. Y hay un grupo de heridos en el camino. También es verdad. Ambas son verdad. Son raros. Sí, y así, de ese tipo de cosas se nutre la política dominicana. Porque la verdad es que usted sabe cómo es, que no hay cama para tanta gente en ningún sitio. Sí, es cierto. Y entonces, de donde quiera hay gente que se queda con el piquito largo y en un arranque muchas veces insensato, se van a la tela del frente a probar cosas que no tienen. Que no tienen sentido, pero lo hacen porque prefieren muchas veces sacarse un ojo, aunque se queden tuertos. Sí, sí. O ciego, con tal de que el otro se quede tuerto. Pero, porque hay muchas, en estos partidos tradicionales surgen muchas animosidades locales que a veces trascienden, o más bien, no trascienden al campo nacional, pero que la gente en la localidad las conoce y sabe que son tan enconadas a veces que llegan a los personales. Sí, sí. Yo conozco el caso de José Montay y Tommy Galán. Ah, no, no. Eso no se pueden ver. Eso no hay forma. Ahí el PLD va a tener un problemazo. Pues cuando venga uno de los dos, que gane, va a ganar uno de los dos, o gana Guillén, que aparentemente tiene el apoyo del Palacio Nacional, o gana Montaz, que fue síndico, y hizo un buen trabajo, hizo una buena alcaldía, y tiene allá todavía un trabajo hecho de muchos años. Guillén es un periodista, con una dilatada tradición, muy cercano del PLD, dirigente del PLD también, pero que no ha hecho tanto proselitismo como José. José se ha fajado de muchachito a construir ese partido. No, y tiene muchos años siendo presidente de la plaza del PLD. En San Cristóbal, entonces, tiene un arraigo mayor. Pero parece que Guillén tiene el apoyo del Palacio, del grupo dominante en el poder en este momento. Aunque José también viene de ahí. Pero no importa el que gane, uno de los dos va a ser al candidato alcalde por San Cristóbal. Uno de los dos. El otro, yo no sé cómo van a arreglar eso. Para que no se vaya para el PRM, o no se quede en el PLD trabajando en contra. Ahí puede pasar lo que sea. Sí. Entonces, eso es un caso que yo conozco porque tengo mi vínculo con San Cristóbal y tengo una comunicación constante además. Y uno lo conoce a los tres. Además, uno lo conoce cada caso. Pero usted puede reeditar casos como esos. En buena parte del territorio nacional, tal vez menos, digamos, la misma versión de menor nivel, pero existen. Entonces, donde esos lugares suceden ese tipo de cosas y se ha beneficiado uno sobre otro u otra, en algunos casos, entonces pudieran surgir heridos. Pero igual, entonces, es la acción-reacción. Esos heridos que recojan, por ejemplo, heridos o alianzas, el PRM tiene que barrer para adentro. Todo lo que aparezca tiene que tirárselo para adentro y tratar de buscar cómo crece. Por eso, hicieron un acuerdo con el Frente Amplio, buen acuerdo. Hicieron uno con Eduardo Estrella. Hicieron uno con Eduardo Estrella, buen acuerdo. Con el éxito de Paula. Con el éxito de Paula también hicieron un acuerdo. Y hay posiciones que se ceden. Por ejemplo, este caso de Frente Amplio, bueno, Héctor Guzmán es un herido. Sí. ¿Por qué? Porque la primera diputación nacional, que había un compromiso con él, se la dieron a Fidel Santana. Había que hacerlo porque Fidel Santana parece que puso eso como condición para un acuerdo. Y yo lo entiendo a Fidel, en el sentido de que él no vaya a bajar a competir en una demarcación a buscar 20 o 30 millones de pesos que no tiene para competir por una diputación. Para competir, pero con poca posibilidad. Con muy poca posibilidad. Entonces, ¿qué hacen? La nacional. Bueno, ese es un caso. Ahí hay un herido. Pero yo le puedo citar otro. Víctor Suárez. Víctor Sánchez. Ah, en Asua. Sí, señor. Ahí también hay herido. Gente que aspiraba a eso. Sí. Entonces, es un reflujo de lado y lado que se da, que es parte de esta dinámica que se está generando. Y que se genera siempre. No es, no es, esto no es nuevo. Se genera siempre y en esta oportunidad, como es normal, ambas agrupaciones, ambos bandos, tienen, como usted decía, su ambulancia, su 911, atento a qué está pasando. Sí, parece que se da más de lo que uno tiene es registrado. Bueno, porque ciertamente nosotros tenemos el caso de San Cristóbal, que está muy cerca y uno conoce a los protagonistas. Pero el caso de San Cristóbal, pero el caso de Villamella, señores, Santo Domingo Norte. Ahí se está dando una crisis interna, pero no del PLD individual, ni del PRD individual, de todos. Y lo de Santiago, lo de Santiago definitivamente, alguien me comentaba que ya el secretario general del PLD había dicho que definitivamente el PLD se va solo en Santiago y que tiene su candidato que será uno de los dos que están punteros en las encuestas. Pero el partido reformista también tiene su decisión de llevar a José Enrique Suez, que es un candidato, un hombre que ha sido síndico, tiene la aprobación de una buena parte de la alta sociedad de Santiago, pero él se codea con la clase media y va a los barrios. Es un buen candidato, el partido reformista tiene posibilidad de llevarlo y de ganar. Pero el PRM está coqueteando con el actual síndico, que la gente dice que es medio loco, pero es un hombre que se va a los barrios y que lo conoce todo el mundo. Y que aunque parece no ha hecho una buena sindicatura, en Santiago se le conoce. Y Veltos Uro ya no gana en Santiago ni que el PLD lo lleve. No hay forma humana de que gane en Santiago. Como no hay forma humana de que gane tampoco Francisco Fernández en Santo Domingo Norte. Ah, no, no. Ya hoy se anunció eso. De ese diodo hoy fue. Es lo mismo en Santiago. Ya se anunció hoy, y Renaldo Párez lo dijo hoy, al menos tres demarcaciones, las tres que estaban en la disputa, San Cristóbal, Santo Domingo Norte y Santiago, el PRD va aparte. Eso es oficial. Ya. Es oficial. El PRD parece que va a llevar a Gilberto Cerrulle en Santiago. El PRD. Oh, no, no el PRM. No, el PRD. Ahí Caminero, a veces, tú sabes que Caminero a veces le meten unos segundos de retraso. Eso se avisó hoy a media mañana. Renaldo Párez lo informó. Van solos. El PLD va solo, no va en alianza. Y parece que el reformista va solo. El PRM también me iría solo en algunas demarcaciones. Ya también lo dijeron los reformistas. Yo estoy negociando un pacto con el PLD, pero que no será completo. Y es demarcaciones donde ellos van solos. San Pedro de Macorillo van solos. En Montecritte van solos. Y así en todos los lugares. Entonces, el PRD por igual. Ya se anunció la boleta. Congresional va íntegra, completa. Pero en la municipal hay lugares donde no van juntos. Entre ellos, ya seguro, Santiago, Santo Domingo Norte y San Cristóbal. En Santiago, el candidato alcalde sería Gilberto Cerulli. En Santo Domingo Norte hay un problema entre Virgilio Merán y Francisco Fernández. Merán es una línea según las encuestas. Francisco Fernández no le gana ni a su mujer, ni a Betty Jerónimo le gana a Francisco Fernández en el ayuntamiento. Que creo que se va a bailar, Betty Jerónimo. Pero el que le incumente. Y parece que tiene el apoyo de Miguel. No creo, no. Estoy diciendo que parece. No me consta. No he hablado de este tema con nadie cercano a Miguel. Mucho menos con Miguel. Pero parece que tiene el apoyo. Lo que me llega es que tiene el apoyo de Miguel. Ahí puede haber problemas. Está perdido Miguel ahí. Se está planteando una forma alterna que sería que la candidatura a diputados que ya tendría reservada a Virgilio Merán, porque él es diputado actual y ya estaría negociado en el pacto, se la dieran a la mujer de Francisco que aspira a diputada. Pero ahí no se baila. Bueno, porque ha estado gente peor que ella. Ella baila y bien. Baila muy bien. Bailaba bien, no sé. Y se puede haber formado. Por ahí ha habido de todo. En el Congreso han pasado delincuentes. Lavadores de cuartos, narcotraficantes. ¿Qué más no ha pasado por ahí? No, dígalo al PAS. No, usted sabe que sí. Usted sabe que sí. Entonces, el... Ese muchacho no se puede aguantar. Sería ella para ocupar la diputación de Virgilio Merán y entonces Merán a la diputación. Pues es un trombo en bollado que tendrá que resolver. Sí. Miguel, ninguno va para ningún sitio. Y a Miguel que no se deje sorprenderle la actual cinta. Ninguno va para parte. Ninguno va para ningún sitio. Ahí va a perder el que lleve el PRD, sin duda. Ahí tiene el PLD a René Polanco, que está muy alto. Una línea. Y a Carlos Guzmán, que también está muy bien. Y Merán marca bien también. El que lleve el PLD va a ganar ahí. Y en San Cristóbal hay un problema. Por lo que decía ahorita de Guillén y José Monta. El que pierda se le va a ir en contra. O se va en otra candidatura aparte o se le va en contra al que gana. O se cruza de brazos. O se cruza de brazos. No, de brazos no se cruza. O se va a una candidatura aparte o le trabaja en contra desde dentro. Y ahí el PRD tiene a Leibin Guerrero, que es un buen diputado actual. Tiene una buena figura en San Cristóbal. Y quién sabe si puede un susto Leibin en la vuelta del PRD. La gente del PLD no se caracteriza por trabajar en contra. ¿Usted oye? Eso me contan. Pero Guillén le trabaja en contra a José Monta. ¿La otra vez? ¿Cuando ganamos de sí? Oye eso. ¿Cómo que oye eso? Usted va a ser. Guillén, pero eso no es que yo conozco. Guillén es un plenita ortoboso. Miren. Podrá tener diferencias superficiales, pero en la profundidad. Ponga otro tema acá, por favor. Bueno, diga otra cosa. Avance con los temas. Pero si no, tenemos que seguir con el mismo, porque no hemos discutido lo de San Pedro de Macorís. José Cinto. Va por reformista. Y el reformista puede que llegue a un acuerdo ahí, con el PRM. Aunque usted no lo crea. ¿En esa demarcación? Sí. Bueno. Ojalá. Es un buen candidato. Excelente. Un hombre joven que tiene posibilidades por su gestión en la provincia, en la comunidad, porque se ha caracterizado por ser un político serio, ya fue legislador en el pasado reciente, y tiene la trayectoria de su familia. Y tiene la trayectoria de su familia, que son de los fundadores y creadores de la riqueza de la provincia. O sea, o sea, José Cinto es un candidatazo en San Pedro de Macorís, por el partido reformista solo es un potencial, pero si consigue la alianza, pero si consigue la alianza de reformista con el PRM, que eso me lo vendieron el fin de semana pasada, eso sería de gran impacto, peligraría la candidatura del señor Sosa que es el actual senador. No soy tan seguro de eso, pero, amén, lo mismo dicen de la pollona en Santiago. Sí. Buen candidato también por Santiago, muy bueno, muy bueno. Podría ser una sorpresa incluso. El PLD parece que está convenciendo a Abel Martínez que asuma eso. Yo a Abel siempre lo he visto en otra dimensión. Yo a Abel, en caso de que Valentín no sea, que sea el candidato a senador. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con la política. ¿Qué más tenemos? Mire, yo quiero plantear un tema que me preocupa muchísimo. Hoy hubo un caso en Moca. El periódico dice que se adaptaron a un cuñado del ministro de Educación. Parece que eso no fue 100% así. Pero sí, por ahí operan, por el ciudadano central, lo que es La Vega, San Francisco, Moca, Salcedo y Santiago. Operan bandas que tienen vasos comunicantes. Y eso es peligroso. Ese incidente que ocurrió hoy en Moca, fueron unos atracadores que hicieron un desorden en Salcedo. Y huyendo hacia Santiago, trataron de cambiar el vehículo que viajaban en Moca. Y ahí ocurrió la trifulca donde uno de los atracadores resultó herido. Y el vehículo que ellos pretendían cambiar por el de ellos, era el de un cuñado del ministro de Educación, Amarante Varejo. Pero la alerta que le quiero hacer al jefe de policía es que esa zona del Cibado Central debe tener una vigilancia especial. Porque lo de la patrulla mixta solamente está operando aquí en Santo Domingo. ¿Ya no están operando la patrulla mixta? Sí. Bueno, lo estoy viendo. Sí, sí. La patrulla mixta nada más está operando aquí en Santo Domingo. Y donde está la real necesidad de eso, es en esa zona del Cibado Central, sobre todo la entrada y salida de los pueblos más grandes, de los municipios. Por ahí hay una violencia que tiene aterrorizado a todo el que tiene comercio, a todos los agricultores, a los ganaderos. Señores, es un pánico generalizado que hay en el Cibado Central. Con esa es la operación de bandas armadas que se comunican entre sí y que operan en todos los pueblos del Cibado Central. A eso hay que ponerle caso. Este país no puede vivir aterrorizado como está esa zona del país. Bueno, este caso particular no es como dice el Nacional que le querían raptar. Fue un atraco. Le querían quitar la camioneta, una camioneta Hilux nueva que tenía. Ellos venían en una banda a hacer un atraco en Salcedo. Y el hombre se resistió a entregar el vehículo y se lo estaban llevando. Era dichoso que la policía lo encontró en el camino, porque si no lo hubieran matado por ahí en un arrozalde se lo tira por ahí. Pero, como la policía lo encontró, hubo un intercambio de disparos, el hombre queda herido, se lanza por una ventana y logra salir. Yo no sé por qué la gente se aferra a un jodido vehículo, entregue esto y salva su vida. Pero bueno, gracias a Dios este señor, que es una persona distinguida en Moca, es hermano de la esposa del ministro de Educación, salvó la vida. Lo que usted dice es absolutamente correcto. Moca, Salcedo, Santiago, La Vega, San Francisco de Macoreta, se han convertido en centro de relaciones de bandas, criminales, de desicariato, atracos de cualquier naturaleza. Secuestro. Secuestros operan de forma organizada. No son banditas, son bandas, como usted dice, se entrelazan. Son grupos mafiosos, organizados, a los cuales la policía y el Estado, en el sentido general, no ha podido darles respuesta. Lo único que recibimos como respuesta son cambios de dotaciones policiales. El traslado de un... Operativos y traslados. Más nada. Y esto está pasando de forma constante y aumentando con el paso de los meses y años. No voy a venir aquí a citar casos porque abundan en demasía. Solamente en Moca hay que recordar que hasta hace dos o tres meses, en el último tramo de la gestión de Castro Castillo, la queja generalizada de Moca, un grito que comenzó, incluso encabezó el senador, José Rafael Vargas, era de que no había seguridad, que ahí las bandas operaban a sus anchas. Sí, 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 yo recuerdo la denuncia del senador. Lo es al cero, es una cosa de... el desafío llega al punto de que los policías... Han tiroteado los cuarteles. Los hieren y los matan dentro de los cuarteles. Sí, sí, sí. Entonces, es algo grave que esto es una expresión de la forma como esta gente se mueve y hace lo que le da la gana en esa zona del Cibao Central. Y yo tengo... no conozco bien a la actual jefe de policía, he compartido con él muy pocas veces, tengo las mejores referencias, pero hasta ahora me parece muy flojo, ¿eh? Es que todavía está en la visita. Está muy flojo. Él lo está visitando los periódicos, Agripino y Santiago. Está muy flojo. Las universidades. Está muy flojo. Él no se ha sentado a trabajar. Está, pero no trabaja, es que está muy flojo. Hay que apretar. Hay que apretar. Esos son... creo que son imágenes de ayer, ¿verdad que sí? Eso fue en agua. Es un aguedo muerto. Sí. En protestas. Sí. Esas sonidas del Cibao por ahí. Eso está... Hay que atenderlo antes de que se salga de las manos. Y ahora se mezcla con el proceso político. Sí. Y esos grupos que están infiltrados de narcotráfico y de política suelen ser más beligerantes en estos días. Uno, y además hace un atraco y le ponen la bandera del partido en el poder, al carro en que se van. Porque lo hacen... hay, te repito, hay una mezcla de narcopolítica y bandas criminales que suelen ser más agresivas en estas épocas electorales. Entonces, el jefe de la policía que se mude por ahí, que deje de estar aquí dando vueltas y visitando periódicos y medios de comunicación, que se mude. Y que deje sentir el peso de la autoridad en esa zona. Porque lo que está pasando por ahí es grave. Y no es... las respuestas no son operativos, ¿eh? No. Son políticas. Y yo en eso voy a existir todo el tiempo. Nosotros estamos carentes de políticas en materia de seguridad en todos los órdenes. Desde el delito común hasta el crimen organizado. No tenemos políticas. Por eso se ven cosas como las que hablábamos ayer. Ayer, dos infelices, dos estúpidos, rateritos, que le metieron la mano a un piloto en el bolsillo. Tres meses, porque yo decía de ayer un año, tres meses preso en la victoria. Mientras gente como esta anda suelta. Y voy más lejos. Esas bandas, que era lo que olvidaba decir, y qué bueno que recordé el caso de los presos. A veces sus jefes están presos y operan desde la cárcel. Sí, 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 eso es así, eso es así. Esas bandas no operan solas, ¿eh? No operan solas. Y muchas veces los jefes están presos y operan desde la cárcel. Es así, es así. Entonces es un asunto para entenderlo como una situación de que el Estado tiene que resolverlo. Y voy a citar un ejemplo de la falta de política pública para resolver esto. Yo, y lo voy a lanzar como una pregunta. ¿Dónde están los equipos que iban a impedir que los celulares funcionaran desde la cárcel? No se han instalado. Iban a comenzar un piloto en Najayo y ni siquiera la antena llegaron a ponerla. No hay política. Y yo le decía, y yo le decía a, en esos días que estaba hablando, pero es que eso no es tan difícil. Yo estaba, en esos días estaba haciendo una actividad académica en Funglode. Y recuerdo cuando llegó el ingeniero Pong a poner la antena para bloquear los celulares en todo el área de la academia de Funglode. Y lo pusieron de un día para otro. Comenzaron hoy y al otro día terminaron. Ya el teléfono, usted llega con su teléfono ahí, inmediatamente entra, se bloquea, ni entran ni salen llamadas. Lo ponen en un día. Y aquí no se podía poner en años. No, en años. Ahora, ahora, ayer, fue que anunciaron un acuerdo para que los celulares que se roben no lo puedan activar. Pero uno pensaba que eso estaba operando. Y no fue porque el Indotel lo fomentó. La telefónica, cuando le dio la gana, lo hicieron. Así es como anda esto. Vamos a una pausa, señores, retornamos luego de los comerciales. Señores, el tema del conflicto de frontera que tienen Venezuela y Colombia se ha agravado justo en el tiempo que llega a tres semanas de esa crisis, que ha desplazado ya unas 12 mil personas colombianas que vivían en Venezuela. El caso se ha agravado un tanto más después que el presidente Maduro cerró un séptimo paso en el estado de Zulia. Y eso radicalizó la posición del presidente Santo de Colombia, que hoy dio unas declaraciones ya puntualmente políticas. Por fin apareció Santo. Donde dice que la crisis política y social que tiene Venezuela la quieren ocultar haciendo eso que están haciendo en la frontera. Ya ese es un enfrentamiento frontal. La diligencia que se están haciendo los cancilleres de algunos países vecinos y el presidente Tabaré Vázquez también, creo que no podrán ya fructificar a partir de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ya es un conflicto que tendrá que intervenir Naciones Unidas porque la OEA, Maduro no la acepta, pero la OEA también ha sido negligente. El secretario general Almagro viajó a Colombia, pero las autoridades colombianas no le hicieron caso. Se es más inservible que la OEA. Almagro sirve menos que la OEA que mucho decir. La OEA sirve para nada. Para nada. Y Almagro sirve menos que la OEA. Yo leí las declaraciones de Santos muy correctamente, por fin habló con mi mesa, denunció la revolución bolivariana por lo que estaba haciendo, dijo que su fracaso, denunció como una revolución fracasada y que estaba buscando excusas fuera de su país a los problemas que ellos tienen. Una declaración, como usted muy bien señala, de altísimo contenido político. Y la respuesta fue la respuesta ya a Maduro a otro cierre en otro paso fronterizo. Maduro realmente lo que está buscando es crear una crisis internacional para no solamente utilizar el discurso patriotero, como usted va a las peroratas de Maduro, eso no se puede ver. Es toda la noche, claro. Igual que Dios dado. Usted tiene que buscar quién le seleccione algunos cortos para usted poder enfermarse menos mentalmente de esos dos energúmenos, porque son dos energúmenos, uno de los dos más cabello y maduro. Otro glodita, que yo espero, lo repito, que caigan presos algún día por sus delitos contra la humanidad, contra los venezolanos, contra el Leopoldo López, contra el Edesma, que caigan presos y mal presos en una cárcel, un calabozo venezolano. Pero cuando usted los oye a ellos, ellos lo que están es apelando al discurso patriotero. Que cuando alguna gente me ha comparado el caso con el tema dominicano, yo sí, me dio mi rito. Sí, porque aquí hay gente que se ha desbordado con el discurso patriotero. Y lo ha utilizado. Pero no ha sido la posición del gobierno. Por eso cuando el gobierno dejó de dejarse mangonear fuera, yo he estado del lado del gobierno. Y se encontró el camino. Sí, porque una cosa es decir, perece, perece, perece. A mí no me imponga políticas. A mí no me imponga políticas. Pero pedirle al gobierno, yo siempre lo he dicho aquí, lo he peleado hasta con el querido Vincho Castillo, cuando va a los lunes a los mismos. El trato humano hay que darse a la gente. Claro, claro. Una cosa es que el gobierno diga, perece, yo no le puedo dar a todo el mundo la nacionalidad. Yo no puedo. No me pueden pedir a mí que asuma millones de gente del país más pobre del continente. Vamos a repartirnos las cargas. Vamos a ayudarnos. No mientas en contra mía. Gobierno haitiano, no seas abusador encabezando una campaña de desprestigio cuando tú sabes que yo he sido un país solidario. Y otra cosa muy diferente es a que la reacción sea de desconsiderar a la gente. Lo que yo decía siempre con el caso de las reparticiones voluntarias, señores, se están yendo. Pero nadie lo está empujando. Ellos tienen tiempo de recoger sus enseres, se van como quieran, cruzan la frontera. Se están yendo. ¿Qué le quieren pedir al Estado Dominicano? ¿Qué le impida irse? No, alguien lo planteó. ¿Al magro? Al magro. No es una barbaridad. Ahora, Haití no lo puede recibir, ese problema de Haití. Pero son haitianos que se están yendo para su país. Bueno, comparar. Ahora, eso es una cosa, otra cosa es pedirle al gobierno que saque a patadas a todos los haitianos en contra de la calle. Como yo he dicho, ¿qué le quieren? ¿Que pongan una correa de transportador y lo tiran para aquel lado? No. Como dijo el canciller, hay que depurarlo. Y se dicen, no, pero espérense, yo nací aquí. Bueno, vaya y busque, demuéstrenme. No anda con los documentos. No, mire, yo soy muy pobre, soy de un batey. Bueno, ¿qué podemos hacer para demostrar que usted nació aquí? Sí. Antes del 2010, para que usted se integre a un proceso que la ley facilita. Y el Estado, mire, es que yo nunca he ido a Haití, yo no sé lo que es eso. Yo no tengo familia allá. Eso es un caso que se puede estudiar. Es un caso que hay que trabajarlo, y se trabaja, ¿entiende? Pero usted no puede pretender que el Estado Dominicano agarre como ha hecho el Estado Venezolano, y lo saque esa gente como si fueran perros, y lo tire para el otro lado, porque eso no es humano, son seres humanos, no son perros, no son pollos, no son polos, son seres humanos, son los primeros que son. Luego somos haitianos, dominicanos, sirios, húngaros, alemanes, ingleses, americanos, mexicanos, venezolanos, colombianos. Pero primero somos seres humanos. Bueno, y el trato humano hay que dáselo a la gente. Entonces, haitiano ilegal en República Dominicana debe estar de aquel lado. Inmigración tiene que recogerlos y devolverlos con un trato humano. Si usted tiene pertenencia, búsquelas. Si usted tiene forma de demostrar esto o aquello, hágalo. Pero se va, ¿entiende? Se va. Entonces, yo quiero que la gente vea las imágenes que están en la frontera colombo-venezolana. Lo que ha hecho el gobierno venezolano es ir a las casas y decirle, mire, usted tiene una hora para irse, señora. Levántese. A la madrugada, levántese. No, le ponen una capucha y lo meten en una camioneta. Váyase. Lo sacaron a todito, ¿verdad que sí? Y donde van cerrando, pronto lo hacen así, váyase. Tiene una hora, pero que me cosa, lo que le quepa en las manos. A las casas le ponen una D, que para demolerla. Y los bulldozers van de lado en lado hasta que llegan a esa casa. Cuando ustedes han visto los pasos de los colombianos en el río, en el río Táchira, es, por ejemplo, en el caso de San Cristóbal de Táchira. Llevan su maleta y un bordo. Es porque no, porque los cruzan por el paso. A ellos, con lo que tienen. Pero dejan sus cosas allá, sus bebidas. Sí, todo, todo, todo. Entonces, ¿qué ellos hacen? Después que cruzan, van de noche o de madrugada, a buscar lo que quede en la casa, que no se lo hayan robado los guardias venezolanos, o antes de que la tumben, para cruzarlo por el río. Ahí no tienen que ver si nacieron allá, si nacieron de aquel lado, si separan familias. No tienen que ver. Y eso es un crimen de lesa humanidad. Eso es un delito. Sin embargo, y como he dicho muchas veces, el silencio de la región es una de las mayores vergüenzas que pesará por siempre sobre nosotros. Sí, hay muchos países que por respeto a Petrocaribe se quedan callados. Por respeto no, porque están chupando petróleo. Por miedo. Porque están chupando petróleo venezolano. Entonces, como tienen su interés, entonces le dan la espalda a ese drama. Que están viviendo un grupo de pobres colombianos. Porque son pobres. Pobres de solemnidad. Eso no son paramilitares, eso no son los traficantes. Los traficantes no tienen problemas, se ponen de acuerdo con los guardias colombianos y venezolanos, reparten dinero. Son los pobres. Verdaderamente pobres. Son chivos expiatorios del gobierno de Maduro, que quiere, por un lado, unificar un discurso patriotero, para ver si revierte un poco lo que está pasando en las encuestas, que está perdido el chavismo. Y, por otro lado, ver si Atá crea una crisis humanitaria o una crisis política para no convocar elecciones. Así es. Sí, ellos están detrás de eso. Eso es un juego peligroso que está haciendo Maduro y que se está ganando la observación de mala voluntad de la comunidad internacional. Sin embargo, ETA no se atreve a reaccionar. Eso es así, lamentablemente. Señores, llegamos hasta aquí. Nos vemos mañana. Tengan feliz resto de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!